¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ok? ¿Qué es el éxito para ti? Si alguno de ustedes, ahorita puede irme poniendo ahí en el chat para ustedes qué sería el éxito de su podcast, me encantaría saberlo. O no, de hecho también, antes de avanzar, ¿quién de aquí ya tiene un podcast? También para tomarlo en contexto, yo sé que Pat tiene uno, si alguien más tiene un podcast puedo ponerlo ahí o si va a empezarlo también me lo pone ahí además para saber con quién estamos hablando. Entonces te decía, primero lo que hay que hacer es definir el éxito. Una forma eficiente de definir el éxito para un podcast es algo que ya hemos hablado mucho quienes han estado en algunos de los talleres que doy, especialmente en línea editorial y es entender para qué lo estoy haciendo. Si no tengo claro para qué hago el podcast, no voy a tener claro cuándo llegué al éxito. ¿Y para qué puede ser algo tan básico como aprender a hablar mejor, tener mejor dicción, poder tener mejores habilidades de conversación? O puede ser para practicar mis habilidades de edición de audio o de producción y postproducción. O puede ir empezando a subir poco a poco el nivel y decir, bueno, lo voy a hacer para generar ingresos o para traer más clientes a mi negocio o para posicionarme como un experto en la industria o para conocer gente. ¿No? Y algunos ejemplos serían algo que me gusta comentar es, por ejemplo, imagínate que eres una persona que tiene una galería de arte. ¿Ok? A lo mejor si tú empiezas un podcast sobre arte, no va a ser para tener muchísima audiencia, pero va a ser para poder invitar a otros artistas que quiseas tener en tu galería. No hay excusa perfecta para empezar a hacer networking y para poder conectarte con esas personas de la industria. Y probablemente esas personas van a decir, sí, sí, quiero ir a tu podcast porque nadie los invita a podcast o porque no hay un podcast que tenga pintores y demás como invitados recurrentes. Entonces, esa es una versión. La otra versión es, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast para hacer ingresos. Entonces, si lo quieres para hacer ingresos, probablemente tengas que hacerlo de un mercado que sea más masivo, que puedas tener o anunciantes o productos y todo va a estar atado a qué tipo de producto vas a hacer. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero de entrada, ¿para qué lo estoy haciendo? No se vale decir, tengo un podcast como hobby y que a la mera hora digas, es que lo estoy monetizando. A ver, si dijiste que era como hobby, es hobby. No se puede combinar. Se pueden combinar algunos, pero no todos. ¿Ok? Entonces, cosa número uno es definir el éxito y se define pensando en para qué. Segundo punto importante es tener clara la relevancia que va a tener tu podcast para tu audiencia. El primer punto es para ti, ¿por qué importa ese podcast? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué le quiero sacar? ¿Qué quiero ganar? Pero lo segundo es, ¿qué va a ganar la gente que lo escuche? ¿Sí? Si no está claro el por qué alguien debería escucharlo, difícilmente lo van a seguir escuchando y difícilmente lo van a recomendar. Incluso si no tienen claro el cómo recomendarlo, ya empezamos. Bueno, entre más relevante para una audiencia en particular sea el podcast, mejor. Ojo, hay un montón de pasitos que podemos hacer en el Inter, ¿no? Como de definir quién es la audiencia, definir la temática y demás, pero en general eso se engloba en que sea relevante para alguien en particular y que esa relevancia tenga que ver con el para qué que tú estableciste anteriormente, ¿no? Por ejemplo, oye, yo soy un médico y mi medida del éxito es si logro traer más pacientes. Soy pediatra. Entonces, si logro traer a más mamás que me traigan a sus hijos a consultar, estoy teniendo éxito. Entonces, ¿qué necesito? Pues que mi podcast sea relevante para las mamás que tienen niños chiquitos o padres de familia que tienen hijos chiquitos y que los tienen que llevar al doctor, ¿no? Entonces, ahí es donde van a atar la relevancia y mi definición del éxito. Después, tengo que tener claro cómo voy a capturar el valor, ¿sí? Eso a veces puse un poco confuso, pero voy a poner un ejemplo. Hay dos variables, ¿no? Una es qué tanto valor se genera en una industria o en un negocio o en una innovación, en un producto y cuánto de ese valor o qué porcentaje de ese valor se captura. O sea, X es cuánto se genera en valor, cuánto vale esa idea. Y es el porcentaje de valor que yo puedo capturar. Son variables independientes. A veces la gente confunde que entre más valor creo, más porcentaje de valor de ingreso, de beneficio, capturo. Y no siempre es así, ¿no? No están atadas. Voy a poner un ejemplo. La industria de la aeronáutica, ¿no? Los aviones, ¿sí? Las aerolíneas. Está evaluada en, no te voy a inventar, mejor está evaluada en 100 millones, 100 billones de dólares. Por decir tu número, este, probablemente no es, pero es tu número. Y es una industria que en total en la industria se genera mucho valor, ¿no? Por todos los tangibles e intangibles. Comparado con una industria como Google, ¿no? El buscador de Google. A lo mejor tiene un valor, pongámosle que tiene el mismo valor, ¿no? Tiene 100 billones de dólares lo que vale la industria de las búsquedas en Internet. Sin embargo, como la aerolínea tiene un montón de costos adicionales, el margen termina siendo muy chiquito de lo que se llevan año con año cada una de las aerolíneas, ¿no? O sea, en conjunto se genera mucho valor, se genera mucha industria y mucho negocio, pero con cuánto se queda al final de cada año cada una de esas aerolíneas. Y por otro lado, Google, que a lo mejor en el tema de búsqueda tiene cierta cantidad de valor que se genera, pero como tienen márgenes más chicos, o sea, alguien como software, tienen márgenes que no van creciendo tanto, o sea, alguien tiene un margen más grande y el costo no es tan elevado, pueden captar más porcentaje de ese valor que se genera para ellos, ¿sí? Entonces, esto, llevándole al tema del podcast, no se deben dejar engañar por las métricas de un podcast. A lo mejor ustedes pueden ver, oye, es que este podcast lo escucha un millón de personas, ¿no? Tiene un millón de descargas mensuales contra este otro que tiene nada más 10 mil descargas mensuales. No quiere decir que uno esté capturando más valor que el otro y otra vez, te voy a aprender también tu contexto y ese, o por qué lo querías hacer. Pero pongamos que los dos queremos monetizar, ¿no? Los dos queremos nuestro para qué es hacer dinero. Entonces, si yo tengo un podcast que habla de asesoría financiera y de cómo ahorrar para el retiro y cómo retirarte más joven y demás, y tiene nada más 10 mil oyentes cada mes contra un podcast que tiene un millón de escuchas, pero es un podcast de temas variados, no de comedia, por decir algo, o de invitados, donde cada invitado es uno nuevo, entonces mucha de la audiencia la trae el invitado nuevo. La pregunta es, ¿cuál hace más dinero? Y va a depender, porque a lo mejor en este masivo se puede anunciar Coca-Cola y te dice, yo te pago X cantidad por cada descargo, por cada mil descargas. Tienes muchas descargas, pero el producto es general. Por otro lado, a lo mejor como este podcast de asesoría financiera va a un nicho muy en particular, aunque tenga 10 mil personas que lo escuchen, es más probable que una, por ejemplo, aseguradora como GNP o una empresa como Bitso o GBM Home Broker o servicios especializados paguen más para estar dirigiendo su mensaje a un nicho en específico. Entonces, eso en el caso de que quisieras monetizar a través de anuncios, pero luego, si quisieras monetizar a través de un producto, ¿qué producto le puedes vender a un nicho masivo? Pues a lo mejor un show, a lo mejor un evento en vivo, a lo mejor algo más genérico, ¿no? Como merch, ¿no? Camisetas y cosas así. Pero acá podrías llegar a vender, por ejemplo, no sé, este Excel donde puedas calcular tus presupuestos o asesorías uno a uno o un curso en línea o lo que fuera relacionado al nicho que está acá de 10 mil personas que escuchan tu podcast de asesoría financiera. Entonces, no está atado, si pueden ver, el cuánto dinero genero con cuánta gente me escucha, ¿sí? Tiene más bien que ver qué mecanismos estoy generando para capturar ese valor que se está haciendo a la hora de hacer el podcast, ¿sí? Y atado a eso, o sea, como un paso adicional, hay que también definir si decidimos o tomando en cuenta que decidamos que queremos monetizar, pues es desde el principio y desde antes de arrancar el podcast lo ideal es saber cómo pienso monetizar. ¿Sí? O sea, ¿hacia dónde quiero llevar la monetización y a través de qué medios quiero monetizar a la larga? Hay dos vertientes generales. Una es monetizar a través de anunciantes. Lo que quiere decir es estoy rentando mi audiencia. O sea, genero ojos, genero atención y comercializo su atención o vendo la atención a terceros. Les rento el espacio para que puedan estar ahí y otra gente los vea. ¿Quién captura el beneficio? Pues yo capturo una cosa express, ¿no? De el anunciante me pagó por decir su marca, pero el valor valor lo está generando o lo está capturando la marca. Cuando la gente va y compra el producto y ya se convierte en su cliente y está soltando dinero directamente por eso, ¿no? Pero bueno, entonces, un lado es el vender tu audiencia y el otro, que es un poco más complejo, pero creo que yo es mucho más redituable, es el tú vender un producto, ¿no? O sea, canalizar la audiencia a un producto, ¿sí? O sea, hacer tu podcast como un, como un, ¿cómo se puede decir? Como un generador de audiencia, como una forma de expandir el embudo y que más gente entre a ese embudo para luego llevarlos a un producto al final. Entonces, si tú ya tienes claro qué producto quieres hacer o más o menos hacia dónde va, puedes entonces asegurarte de siempre estar generando una audiencia que vaya afín a eso y no tener que irte por la tendencia de traigo a un influencer o traigo a X persona para que me traiga más audiencia porque esa audiencia no es la que te va a comprar el producto que definiste que ibas a querer vender, ¿no? Entonces, otra vez, entre antes en el juego puedas tener claro cómo voy a capitalizar, o sea, qué producto voy a hacer y con producto puede ser, puede ser un curso, puede ser producto físico, puede ser un SaaS, ¿no? Un servicio de software, puede ser una serie de eventos, puede ser un libro. Entre antes tenga yo claro qué voy a, cómo voy a capitalizar, mejor, no el caso que todos conocemos, creativo de Roberto Martínez, por ejemplo, él tiene muy claro que él iba a escribir libros. O sea, a él le gusta eso y tenía sus libros y a pesar de que sí puede tener anunciantes, ¿qué hace? Todos los manda ahí, todo el tiempo es compren el libro, compren el libro, compren el libro. Y entonces, el tipo de audiencia que él está atrayendo es audiencia que tarde o temprano va a comprar el libro, ¿no? Es gente que está dispuesta a pagar ese libro y esperar a recibirlo. Entonces, está muy bien pensado esa dinámica. Donde no está tan bien pensada es, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero cuando haces estos podcasts que son, no sé, de diarios, ¿no? O sea, que todos los días ha sido una meditación nueva, pues a lo mejor a través de anunciantes no se va a poder porque si tu episodio dura cinco minutos, ni modo que le metas un anuncio al principio y al final y a la gente no lo va a querer escuchar y quiere meditar, no quiere, quiere desconectarse, no quiere comprar algo. Entonces, a lo mejor el modelo de vender esa audiencia pues no funciona y el modelo de vender un producto podría funcionar mejor, pero tendría que estar muy orientado a lo que esa gente que es opción de podcast quiere, pero luego es ¿cómo le haces para llevarlos de ese punto al querer comprar algo, ¿no? Ya tengo cien mil personas que escuchan una meditación diaria, pero en la meditación la doy yo, la da una voz tercera, confían en mí o en nada más como ese servicio genérico que recibo y cómo los hago para llevarlos hacia allá. Pero bueno, así como grandes rasgos el tema de capturar valor. Si van teniendo preguntas me las pueden ir poniendo en el chat para irlas revisando y ah, no sé, aquí hay un chat del evento. Yo no tengo un podcast, pero me la paso mucho hablando con un amigo y toco varios temas y he pensado que igual podría fungir como un podcast. Perfecto, ahorita lo abordamos. Elizabeth, si me puedes ir poniendo esas preguntas que tengo en el chat del evento en el chat de acá estaría de lujo para tenerlas en mente. Bueno, ¿qué sigue? Después de capturar valor, sentarte es una planeación básica. ya saben lo que dicen, que todo plan se va a la basura al primer golpe, pero entre más puedas planear de forma que no te congele mejor y primero me refiero para poder visualizar más allá de qué puede pasar más adelante, tratar de llevarlo a qué va a pasar en un año, qué va a pasar en cinco años, qué va a pasar en diez años con mi podcast, visualizar las diferentes líneas o vertientes que podría tomar y después dedicarte a ejecutar. Una diferencia muy grande que hay entre los podcasts que tienen éxito y los que no es nada más que lo siguen haciendo. Ahorita el número es hay tres millones de podcasts nuevos en el mundo, pero esos tres millones el 97% de esos no han pasado del segundo episodio. Son podcasts que se quedaron ahí que murieron. Muchas veces murieron porque no había una planeación. Ahorita como ponían aquí en el chat oye, pues es que platico mucho con un amigo y está para grabarnos. Ok, pero no hay un plan de cuánto tiempo lo vamos a hacer, cómo vamos a saber si sí valió la pena o no, cómo vamos a medir. Va regresando a lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo vamos a saber qué tuvo, qué no tuvo éxito, cómo vamos a saber que eso sea relevante para un nicho de audiencia y puede ser cualquier nicho, puede ser, por ejemplo, para gente que le gusta la cultura coreana o para gente que le gusta Harry Potter o para gente que le gustan los negocios o para gente que le gusta la cultura pop, pero cómo va a ser relevante este podcast, eso es lo que se hace en la parte de la planeación, una parte importante que puedes tomar en cuenta en la planeación es el tema de la línea editorial y la ejecución de ese plan, cómo lo vas a ir ejecutando y cómo lo vas a ir haciendo realidad. Entre más constante el mundo de podcast seas, más probabilidades de éxito vas a tener. Y lo último que yo agregaría sería esto ya es para ti, es el tema de documentar y documentar porque te va a pasar más de una vez si estás en el mundo del podcast que te van a dar bajones, que vas a decir híjole, no sé si está valiendo la pena o no, híjole, no sé si estoy avanzando o no y entonces cuando tú tienes documentado por ejemplo oye, ¿sabes qué? En esta fecha hicimos las primeras mil descargas o el pantallazo del primer año de tu podcast cómo fue la gráfica para poder al año 3 ver cómo cambió y te emocionas de no manches todo lo que hemos avanzado pero no se siente año con año o fotos de cómo grababas antes, por ejemplo, yo tengo, vamos a quitar esto de aquí, yo tengo por ejemplo estas fotos que lo pongo ahorita, las puse en Twitter hace ya tiempo pero ahorita son las que encontré de volada. Esto era antes, o sea, fueron las primeras formas en que grabábamos el podcast de Dementes, me sentaba yo, iba a la oficina de la persona que quería invitar o a la casa o algún café donde me dijera, montaba mi Cero Express, tenía dos micrófonos, la Zoom H6 y una camarita chiquita que esa la usábamos nada más para grabar de lo que más me gustó le decía repíteme esto para hacer un clip y ahorita pues más o menos se ve así cualquier grabación de Dementes, ¿no? O sea, tenemos, ya rentamos espacios, rentamos foros y nos da para tener cosas como estas. Eso, por sí solo, independientemente de cuántas descargas puedas tener o no, es un sentir que avanzaste. No es un decir, no, el que tenga la capacidad de poder hacer esto ahora quiere decir que ya hemos un camino recorrido y eso es lo que te mantiene motivado y que te mantiene queriendo seguir dándole. Entonces, en general, esas son las cinco cosas que creo que tienes que hacer o seis cosas que tienes que hacer para tener un podcast exitoso, definir para qué lo estás haciendo. Si no lo tienes claro, no vas a poder medirlo y no vas a poder saber si alcanzaste el éxito. Tener claro cómo va a ser relevante para tu audiencia, capturar valor, o sea, saber cómo vas a capturar el valor de lo que estás haciendo, tener estos mecanismos instalados a través de la monetización, a través de anunciantes, a través de un producto, a través, por ejemplo, no lo mencioné, pero si tú dijiste que tu forma de definir el éxito era tener amistades nuevas en la industria del podcast, o conocer artistas que sean luego mis amigos, pues a lo mejor tu forma de capturar valor es decir ¿a cuántos le saqué el WhatsApp? ¿con cuántos ya me WhatsAppeo? Aunque sea una estupidez, pero es oye, me invitaron a la boda de uno de mis, o sea, me invité a alguien que no conocía, si son amigo mío y me invitaron a su boda. eso es una forma de capturar ese valor de la forma que tú lo definiste, ¿no? Que no fue una forma económica, fue una forma de relación, ¿no? A lo mejor tú dijiste quiero hacer mi podcast para empezar un negocio después, invitaste a alguien, resultó que hicieron química y se hicieron socios y empezaron un negocio. Ahí está capturando ese valor del que estábamos hablando. Entonces, no todo es en pesos y en dólares. El tema de planear, ¿no? ¿Cómo voy a ejecutar esto que establecí anteriormente? Esos tres puntos, ¿cómo los voy a ejecutar? Hacer un bosquejo de cómo saber en cuánto tiempo lo voy a empezar a hacer, qué tipo de gente necesito para poder tomar esto en cuenta, digo, para poder ejecutar esto y estar ejecutando y ser constante, ¿no? Y el extra era esto de documentarlo para tener como este regalito cada cierto tiempo que necesites de recordarte por qué lo estás haciendo. Y en ese documentar también entra el tema de las reseñas que te deja la gente, los comentarios que te van dejando, todo ese tipo de cosas es gasolina. Hasta aquí el tema, como les decía, es muy sencillo, no tiene mucha ciencia y ahora sí podemos empezar a responder preguntas, platicar, inquietudes, podemos clavarnos mucho en temas de métricas, en temas de monetización, en temas de cómo conseguir invitados, cómo crecer, tácticas, estrategias, lo que quieran, ahora sí es libre y tenemos hasta que se cabe la hora para platicar de eso. Si quieres una pregunta la pueden poner en el chat, ponenla en su manita y los ponemos aquí en vivo o puede Eli pasarme los comentarios que hayan en la página, no sabía que por ahí también se podía. Sí, justamente en lo que vemos y en lo que esperamos a que los talentos nos pongan sus preguntas o sus dudas que tengan contigo, justamente ahorita que estabas platicando acerca de la estructura del podcast. Por ahí mencionaban ayer dentro de las conferencias la parte del storytelling en cuanto a los contenidos digitales. ¿Cómo podemos implementar esta parte del storytelling? Por ejemplo, vamos iniciando con nuestros podcasts y por ejemplo queremos invitar a alguien y queremos charlar con ese alguien y que sea como el diferenciador de nuestro contenido. Bueno, el tema de storytelling significa contar historias, ¿no? O sea, contar historias de su storytelling no debe, no tiene mayor complicación. El punto es ¿quién quiere que cuente las historias? ¿Las quiero contar yo o quiero que las cuente mi invitado? Si yo definí que por mi concepto o el modelo de mi podcast es que mi invitado cuente historias, entonces tengo que hacer lo que se conoce como preguntas detonadoras. ¿Sí? Y eso hace la diferencia de una entrevista plana a una entrevista interesante. Si tú nada más preguntas oye, ¿cuándo sacas el siguiente disco? ¿Cuántas canciones tiene el nuevo disco? ¿Y dónde va así de gira? Son respuestas planas, no hay diferencia con otro. A que si la persona que está sintetizando te cuenta anécdotas e historias, son las que luego se vuelven virables, son las que luego dices no manches, no lo conocí a la persona así y este cuate logró sacarle más cosas y eso se hace con lo que les decía de preguntas detonantes. Ejemplos de preguntas detonantes es cuéntame cuál ha sido el momento en el que te sentí más orgulloso con tu proyecto. ¿Qué vas a hacer de contar un momento en particular? Inevitablemente va a ser una historia. Ah, pues fue la vez que me paré enfrente del Palacio de los Deportes y canté esta cosa y la gente gritó y tal, ¿no? O cuéntame del momento en el que te diste cuenta que esta era la carrera que querías seguir persiguiendo, ¿no? O este ¿cuándo te diste cuenta que querías hacer un podcast? O sea, ese tipo de preguntas obligan a que te den una historia, ¿no? Y si lo quieres es desmenuzar una historia tiene lugar y tiempo, tiene personajes, tiene eventos, suceden cosas, y tienen un elemento esperado. Esas preguntas generan que la persona que contesta involucre esos elementos inevitablemente, ¿no? O sea, te va a contar ah, bueno, pues cuando yo era chico, o hace 30 años cuando empecé mi carrera yo pensé que quería hacer tal cosa en eso pasó esto y luego pasó esto otro y así fue cuando me di cuenta que quería dedicarme a esto para siempre y te trataba de contar una historia. Esos son dos, tres ejemplos de preguntas de todo antes hay un montón pero lo ideal son preguntas que no terminan en sí, no, o datos específicos, ¿no? Sino que te cuenten de un momento en particular. Eso si quieres que sea que tu invitado cuente historias. Si tú quieres contar historias, pues nada, o sea, si tú quieres implementar storytelling en tu podcast porque tiene que ver con tu formato entonces ahí es donde tienes que pensar en qué anécdota tienes para contar, ¿no? Y si quieres hacer un formato en el que, por ejemplo, tú empiezas contando una anécdota para presentar el tema o, no sé, en general el formato es de historias y cuentas historias nada más de la vida y son reflexiones al final. O sea, ya varía. Lo padre es que cuando cuentas historias la gente se conecta, la gente conoce otro lado de ti que a lo mejor no conocía y bueno, tiene un par de efectos en el cerebro y beneficios que pudiéramos durar. Eso sí es una clase, Pat ya la tomó una vez de storytelling, pero nos puede llevar dos horas practicar de todo el tema de las historias. Pero por ahí va Eli. Digo, si hay más dudas en particular de las historias ahorita me clavo, pero así en grandes rasgos es o las cuentas tú o las cuenta tu invitado. Súper, muchísimas gracias por la respuesta, Diego y para acá nos preguntan también en qué plataforma se puede iniciar o hacer un podcast y cuál recomiendas. Ok, a ver, un podcast para quien no lo tenga claro no sube directamente a Spotify o Apple, se sube a una especie de nube, o sea, es un hosting y es un sistema, no tú lo subes una sola vez a este hosting, esta nube y esta nube lo manda a todas las bibliotecas de podcasting que son, como digo, Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast y demás, pero entonces lo que tienes que es subirlo a una de estas plataformas, tú subes, tú das de alta tu podcast ahí, le pones el nombre, la descripción, la portada y cada que hay un episodio nuevo, estos otros lo atrapan y lo publican, esos grandes rasgos cómo funciona un hosting. Hay muchos, yo lo que diría es que sea uno de paga, hay uno muy famoso que es gratis, yo no recomiendo entrar a ese porque no sabes qué puede pasar, todo el mundo dice que cuando no estás pagando por un producto, el producto eres tú, entonces y si tú quieres tu podcast en serio y llevarlo a la larga, yo no me arriesgaría a hacerlo en un lugar en el que, o sea, no hay, no, es como decir, oye, ¿sabes qué? Es que tengo este amigo y que me dice que me presta su casa para irme a vivir allá, ¿no? Y que me venga a mudar acá con mi familia y que instale cosas, ¿no? Vas a llegar a esa casa, si es gratis, no te la está cobrando, o sea, a lo mejor no vas a construir un mueble y no la vas a poner, o sea, no la vas a adecuar porque dices, si el día de mañana me la quita, ¿por qué le invertí tanto tiempo de tenerla aquí, ¿no? A diferencia de si la estoy pagando o la estoy rentando, pues queda por entender, hay un contrato ahí de, pues hay un acuerdo de la persona está recibiendo un beneficio a cambio del beneficio que me da a mí, eso pasa con el tema de los hostings, entonces yo me iré por un hosting pagado, el cual tú estás, hay un modelo de negocio en el cual está calculado de recibo tanto dinero, entonces puedo tener el show de esta persona disponible, de esos están Libsyn, Simplecast, Buzzsprout, está, hay otro, este, Transistor, OVNI, hay un montón, mientras sea pagado, creo que incluso ACAST también es, tiene una versión freemium, ¿no? de ciertos beneficios gratis y luego ya empiezan a cobrar, pero, pero tiene que ser eso, tiene que ser una empresa que es un negocio, no una que esté especulando que algún día se va a convertir en un modelo de negocio sostenible, o sea, guiño, guiño, Anchor, yo no me iré por Anchor, yo, es mi recomendación, porque todavía no está claro qué va a pasar con eso. Muchas gracias, Diego. Justamente. Justo, y se puede tener un podcast aunque no tenga un entrenamiento previo en radio, obviamente sí, pero si no quedó claro, en mi forma de hablar, yo no tengo ningún tipo de entrenamiento en radio, ni en medios, ni en comunicación, ni en nada por el estilo, no gesticulo bien, hablo muy rápido, hasta me cuesta sacar las preguntas, conocerlo con los invitados, sin embargo, ya va creciendo, si crees que lo puedes hacer, seguro que lo puedes hacer mejor, entonces, de que pues, como anécdota, yo cuando empecé el podcast, o yo empecé el podcast, justo dije, me voy a meter a clases de locución, voy a meter a clases de locución para aprender a hablar, para aprender a, yo no quería aprender a tener mejor dicción, el problema fue que a lo mejor escogí las clases equivocadas, pero fui a dos, como cursos, no me quedé más de un día, o sea, fui a la primera clase y los dos abandoné, porque en todos nos querían enseñar a hablar, como el cliché del locutor de radio, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? No sé qué, como poner la voz ahí, que para radio queda perfecto, porque te atrapa la atención, te mantiene despierto, pero para podcast no lo sentía natural, o no como el tipo de podcast que me gustaba a mí escuchar, entonces, lo abandoné, lo que me sirvió muy bien, muy bien juzgéle usted con forma de hablar, pero fue una clase que tuve con Mario Filio, que tenía que ver con ejercicios específicamente para tener mayor dicción antes de una grabación, ¿no? son ciertos ejercicios de cómo mover la lengua, cómo pronunciar las vocales, como un calentamiento, y ya, que hoy no lo hice, pero lo hago antes de cada episodio, pero sí, nada más, lo demás se va a ir desarrollando con tu estilo, con tu forma de ser, con tu forma de conversar, y a ver a quienes les guste, a ver a quienes no les guste, pero lo padre es que eres tú, no eres una versión imaginaria, y entonces si le gustas a mil personas y le disgustas a dos mil, no pasa nada, hay mil que les gustas y tú te das por esas mil personas, entonces yo diría que no te claves en eso y que no te detenga el querer estudiar radio o algo así para poder hacer lo otro, hasta es mejor porque tienes menos, menos sesgos de la industria, que nos pasa a todos, siempre, siempre está padre ver o abordar un tema con ojos frescos y no con ojos viciados de lo que hay en la industria, este ¿cuál es el equipo mínimo recomendado para el desarrollo del podcast? micrófonos, audífonos, pc, softwares, etcétera, me gustaría decirte que con tu celular y ya, pero si somos realistas, difícilmente vas a sacar un audio decente con solamente el celular, lo puedes hacer, sí, no lo recomiendo, tendría que estar muy, muy, muy cabrón el contenido de lo que estás diciendo para que alguien se aguante a escuchar lo que suena feo, este, pero igual yo no te lo recomendaría, hay un mínimo que es tener un micrófono relativamente, si no das el estándar de calidad de audio por la competencia que hay, va, va, no va a ser relevante, nadie lo va a querer escuchar, ok, entonces, ¿cuál es el mínimo indispensable que yo he visto? hay un micrófono, hay dos micrófonos que están en el mismo rango de precios que son relativamente baratos y suenan muy, muy, muy bien, uno es el Samsung Q2U Samsung con no, no Samsung, Samsung Q2U creo que está, cuesta, cuestan como 100 dólares más o menos ese micrófono y uno que se llama Audio Técnica ATR 2100 está en el mismo rango de precios, son micrófonos muy buenos porque son dinámicos, agarran el sonido nada más aquí, pero que tienes aquí enfrente, entonces suenan muy bien, no agarran tanto rebote de sonido ni otra gente y tienen la versatilidad de poder conectarse a través de USB a tu laptop o con, cuando quieras tener equipo un poquito más robusto con el cable que se le conoce como XLR que es el grueso como de micrófono, ¿no? Entonces, puedes empezar directo a tu computadora con GarageBand, si tienes Apple, GarageBand viene gratuito o con Audacity, este que viene gratuito también para Windows, eso es lo que necesitas nada más, un micrófono decente que yo diría que es ese, uno de esos dos y un lugar donde conectarlo y donde editarlo que es GarageBand y Audacity que son gratuitos, te puede decir niveles un poquito más nice pero con esos dos tienes, si vas a hacerlo en persona y dos personas necesitas dos de esos y vas a hacer a distancia como uno tienes y una cuenta de Zoom o una cuenta en Zencaster o una cuenta en Riverside FM, no te debe de costar más de, o sea, en un año no tienes por qué gastar más de 5 mil pesos para arrancar un podcast, contando el hosting, los micrófonos y el software de edición no te debe estar costando más de 5 mil pesos poder lanzar algo y poder empezar, ¿sí? Ya, si le quieres meter videos, si le quieres meter más complejidad, pues ya, es otra cosa, es otra tema, pero no debes estar costando más de eso y lo que yo no le recomendaría son los Yeti, hay un micrófono que se llama Blue Yeti, está muy, tiene un muy buen marketing, lo posicionan muy bien y, ah, para podcast y demás y sea bonito, pésimo micrófono, no es bueno, agarra sonido de todos lados, se le filtra mucho ruido, no está bien y bueno, y nada más se agregaría tratar de grabar en un lugar sin eco, ¿no? en un closet o poner, ya sabes, colchas o poner tapete, entre menos eco haya, menos problema va a ser el, el, el poder editar y poder hacer que suene relativamente bien. Entonces, en cuanto al mínimo de equipo, los audífonos están bien, no tienes que empezar con audífonos, puedes empezar así, normal. ¿Qué tal Diego? Desde tu perspectiva, ¿recomiendes armar un podcast con un amigo y en el camino a planear la producción o planearlo primero y posteriormente buscar a alguien que jale al proyecto? Mira, no importa si ya está el amigo o si lo consigues después, pero lo importante es si planear antes de empezar. O sea, puedes planear con la persona y decir, ok, ¿estamos de acuerdo o no? O sea, nuestras visiones están alineadas o no. O puedes tú planear lo que tú quieres hacer y luego pichárselo a esta persona y decir si le late o no o invitar a alguien, alguien más. Pero el plan sí estaría bien que lo tengan porque también eso va a definir. O sea, imagínate que tú dices, yo quiero tener a, voy a inventar a deportistas en mi podcast y el otro día si yo no quiero tener invitados o yo quiero tener tiktokers y a ti no te gusta eso, pues ya empezaron mal. Y si no lo tienen claro, es como un matrimonio que no planeó, o sea, no se puso de acuerdo antes si querían tener hijos o no o cómo se iban a dividir las cuentas o cómo se iban a dividir caser. Es lo mismo. Empezar un podcast con alguien es una especie de micromatrimonio y compromiso. Y si no están los dos en el mismo canal, va a valer queso. Y entre más gente se involucra en un proyecto, más complicado se vuelve por cuadrar agendas, por cuadrar tiempos. Y si todavía no están generando un ingreso, pues todavía peor. Porque a lo mejor tú dices, es que tocaba grabar todos los martes un episodio nuevo a las 5 de la tarde, pero resulta que te ofrecieron un cambio de puesto. Entonces tienes que trabajar, no puedes hacer eso ese día. Pues dices, acá me genero ingresos y allá no, pues me voy a ir para allá. Entonces empieza a ver esos roces. Tienen que tener muy claro el alcance del proyecto antes de arrancar. O alcance o la visión. Sí, como les digo, puede cambiar, pero más o menos una visión tienen que tener antes de arrancar para pensar que está en el mismo canal. Sí. Pregunta Arturo. ¿Cómo estructuras un plan previo a crear un producto que no te debe faltar en esa ruta? ¿Cómo estructuras un plan previo a crear un producto que no te debe faltar en esa ruta? Bueno, va a aprender. Hay muchos tipos de productos, como les decía, si puede ser un producto físico, puede ser un producto digital, puede ser un producto que sea asincrónico o sincrónico. Si decides meterte más de educación y dar cursos en línea, los puedes dar en vivo, los puedes dar pregrabados, puede ser que lo des tú, que lo dé alguien como empresa. Variar muchas cosas, entonces va a traer algunos indicaciones o principios que más o menos puedan servir para todo el mundo. de entrada sería ¿quién? Bueno, y puedes empezar de dos lados. Puedes decir ¿qué audiencia voy a traer? Y entonces ¿qué producto quiero hacer para esa audiencia? O puedes decir ¿qué producto ya tengo? ¿qué producto ya vendo? ¿y cómo lo hago para que llegue más gente a la que me puede comprar? Para empezar, puedes elegir por un lado o por el otro lado. Pongamos que tengo claro qué producto quiero hacer, pues nada más de definir ¿a quién necesito vendérselo? Oye, pues a personas que tengan tarjeta de crédito, entonces tienen que tener más de 18 años. Si es un producto que solamente se vende en México por X tema, pues entonces tiene que ser una audiencia que le interese a México. Si no, pues es una audiencia toda Latinoamérica. ¿Quién es tu audiencia? ¿Cuáles son las vías en las que van a poder comprar? Y también tener un poco mapeado a partir de qué momento voy a empezar a vender. ¿Hay quien puede vender desde el día uno? Por ejemplo, en su momento, Pancho Mendiola, un amigo que tiene un podcast que se llama Un Millón al Mes, él habla de e-commerce y de Shopify y cosas de esas y tiene una agencia que se dedica a dar asesoría en e-commerce. Él desde el día uno ponía en su podcast. O sea, no tenía audiencia, tenía a lo mejor 100 personas al principio, pero siempre decía todos los jueves o cada 15 días tenemos, en los jueves tenemos una sesión en vivo a través de mi canal de YouTube, regístrate aquí, es gratuita y vamos a hablar de temas de e-commerce, ¿no? Entonces les daba como una especie de asesoría gratuita a los que se conectaran, pero siempre les pichaba ahí el final de hay que hacer esto con tu tienda en línea, lo puedes hacer tú o lo podemos hacer nosotros como agencia. Entonces, desde el día uno empezó a conseguir clientes que le pagaban porque les hicieran su tienda en línea o que les dieran servicios complementarios a Shopify porque tenía claro a quién le estaba hablando y que era y que empataba directamente con su producto. Puedes hacerlo al revés y puedes decir, ok, quiero atraer a audiencia de puros emprendedores porque quiero hacer un producto relacionado con eso. No sé qué exactamente, pero sé que es para ellos, entonces igual, ojalá haces un producto relevante para este tipo de audiencia y lo más importante es que no se queden nada más ahí en el aire, no de, ah, lo escuchó, sino cómo le hago para que esa gente me deje su correo o cómo le hago para que visite mi página y yo pueda después generar una audiencia con eso en redes sociales, o sea, en Facebook o en, o sea, me refiero a no seguidores, me refiero a que si ellos pisan tu página, tú lo traqueas con un pixel y en el Facebook Manager puedes generar una audiencia de toda la gente que entró a tu página en los últimos 90 días o en los últimos tales días y hacer esa audiencia y audiencia lookalike, ¿no? O llevarlos a un newsletter para que dejen su correo y también hacer lo mismo, puedes generar una audiencia de eso y ya puedes o venderles directamente a través del correo o pautar para que les aparezca a ellos. Digo, a lo mejor me voy a poner un poco técnico, pero, pero es la forma en que capturas entre comillas la audiencia, ¿no? No nada más lo escucharon, sino ya hicieron un paso más allá que me deja poder tener contacto directo con ellos para cuando lance mi producto poder ofrecérselos sin depender de que escuchen un episodio en particular o no, ¿sí? Y bueno, de ahí hay también el tema de cuánto va a costar el producto y entonces, pues, tiene que tener cierto nivel socioeconómico la audiencia para que pueda comprar este producto o no, si es un producto perecedero o no, si es un producto de una sola compra y ya, o sea, hay un montón de cosas mi estimado Arturo, pero, hacia grandes rasgos son algunas de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué producto voy a hacer? ¿Para quién es? ¿Y cómo van a tener acceso a ese producto? Dice... 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 Elizabeth... Bueno, Elizabeth, me pasa la pregunta. Dice... Mi área de especialización está orientada a la medicina. ¿Qué consejos me puedes dar para iniciar un podcast de divulgación y que sea atractivo? De entrada, tendrías que definir atractivo para quién. Para colegas o para público en general, ¿no? O sea, gente que no sabe el tema. O sea, tú puedes hacer, tú como médico puedes hacer un podcast en el que le hablas a otros médicos y les practicas de nuevos descubrimientos, de avances y lo hablas en un medio más técnico o puedes hacer un podcast para pacientes o para personas que no están relacionadas con la medicina y te puedes ir tan específico como decir pacientes, pacientes de... Estoy en el área médica de osteotricia, ¿no? Hago partos y temas de ese tipo y entonces voy a hablarle a mamás que van a tener un bebé o papás y mamás que están por tener un bebé. Es una o puedes decir es para el público en general porque quiero acercarlos al mundo de la salud y que sepan cómo cuidar y que sepan a través de diferentes áreas médicas cómo tener un mejor estilo de vida. Entonces, de entrada tienes que definir cuál es tu audiencia y otra regresa al tema de cómo lo hago relevante para esa audiencia. Esa audiencia ¿qué quiere saber? ¿Qué le va a hacer su vida más fácil? ¿Qué le va a hacer que puedan tomar mejores decisiones? Entonces, lo postulas de esa forma. Te recomiendo que escuches un podcast que se llama Paidos y de Nixie. Es un podcast de dos médicos Enrique Saldívar y César Lucio. Uno es pediatra otro es obstetra. Siempre tienen partos juntos aquí en Monterrey y lo han hecho muy bien porque su podcast si bien tocan temas médicos no es para médicos entonces no se meten al lado así profundo de la medicina sino se meten mucho al lado emocional. Oye, ¿cómo decirle a mi médico que ¿cómo pedir una segunda recomendación sin ofender a tu médico? Porque esa gente tiene sus preocupaciones. O ¿cómo abordar temas complejos con tu familia? El médico me dijo esto pero mi familia no me hace caso entonces ¿cómo manejo? Entonces se ven este tipo de temas que es atractivo para mucha audiencia no solamente para sus pacientes y listo ellos tienen un para qué o tienen varios para qué específicos un tema es mejorar la relación con sus pacientes otro tema es el tema de la monetización otro tema es el generar a largo plazo un un bien un asset que les permite si el día de mañana uno de ellos se las toma una mano y ya no puede operar pues pueden dedicarle más tiempo al podcast y generar por ahí otra vía de ingresos y no depender solamente de la labor que hacen hoy ¿no? Entonces a lo mejor ya te dice una vuelta muy grande pero sería entender otra vez para qué lo estás haciendo para qué audiencia es y cómo lo vuelves relevante para esa audiencia y luego bajar los temas ahora sí y empezar a a echarlos preguntan ¿de qué manera promocionas un podcast? La peor manera que puedes hacer es en tus propias redes sociales pensando en que quien te ve en tus redes sociales pues ya sabe o sea ya te conoce y ya sabe que tienes el podcast ¿no? Para ellos es una especie de recordatorio a lo mejor no se va a adquirir el episodio de esta semana entonces ya se me dejó verlo pero no estás trayendo audiencia nueva lo mejor que puedes hacer para tener audiencia nueva a un podcast es que te mencionen en otros podcasts ¿por qué? porque ya ni siquiera que te mencionen en otros medios porque ¿qué pasa? Imagínate que te mencionan en un newsletter o te mencionan en un panorámico o apareces en las stories de un influencer quien lo ve tiene que tomar varios pasos o más para llegar a tu podcast y algunas de las personas que lo vean ni siquiera saben escuchar podcast todavía o sea no lo han escuchado nunca en podcast ¿dónde lo escucho? ¿cómo entro? ¿cómo lo descargo? entonces es oye lo vi en un newsletter bueno este ¿cómo se llama el podcast? entonces tengo que entrar a mi app de podcasting buscarlo y tal a diferencia de que quien lo escucha en un podcast es porque ya tiene el hábito de escuchar podcast seguramente está buscando siempre oye qué podcast nuevo hay o qué otro episodio puede escuchar o qué otras opciones hay entonces que su podcast señor de confianza le recomiende otro podcast es más probable que diga ah bueno pues voy a calar ese otro podcast a fin de cuentas muchos podcasts tienen una frecuencia de un episodio por semana entonces ¿qué pasa? la gente lo escucha tu episodio de lunes martes miércoles y el resto de la semana es ¿qué otra cosa escucho? entonces esa es de las mejores formas promocionarte dentro de otros podcasts y de ahí hay un rango de opciones que van de mayor eficiencia y efectividad a menor y mayor presupuesto a menor presupuesto otra cosa que no funciona tan bien para promocionar un podcast es depender de los invitados mucha gente cree que oye voy a tener este invitado ultra conocido o esta invitada ultra conocida y matar un chorro de audiencia el podcast por lo general no funciona así por muchas razones una es la persona el artista o el talento o la persona con seguidores o con audiencia te está haciendo un favor a ti especialmente si vas empezando te está haciendo el favor a ti y no significa que por eso lo vas a estar compartiendo muchas veces no lo comparten porque no es su deber compartirlo hay gente que le da pena decir mira me están entrevistando o ya lo han entrevistado 100 veces entonces no a veces también la audiencia que tiene esa persona no quiere escuchar su historia a lo mejor imitaste un comediante quieren que cuente chistes y tu podcast va a venir a contar otra cosa pues para que escuche el podcast yo quiero ir a verlo a hacer stand-up a hacer show entonces no siempre su audiencia va ad hoc con lo que tú quieras escuchar tu audiencia o lo que te puede pasar también es que venga mucha audiencia y digan ah esto no es lo que yo quería escuchar o escuché esto pero el episodio el siguiente episodio no era con un comediante era con un deportista y no me interesan los deportes entonces bye y se acabó y última vez escucho tu podcast entonces no es no es tan tan cierto que traer invitados con mucha audiencia te traen más audiencia a ti a menos que lo hagas de forma muy intencional muy alineado a lo que quieres hacer de audiencia y es un camino más largo pero bueno y me puede meter muchas cosas pero creo que estamos también ya acercándonos al tiempo entonces no si quieren profundizar me van diciendo Pat dice el tema el tema siempre ha sido cómo ejecutas la planeación del producto como tal curso de coreano o mercadotecnia o anunciantes considero aún no tener los números suficientes consideras que se debe tener una asesoría externa o te avientas así y después corriges los detalles las dos cosas uno sería arrancar dependiendo de tu personalidad y que tan tolerante eres al riesgo o no o a la incertidumbre una opción es arráncate y una vez que arrancas vas probando vas teniendo más preguntas oye ¿sabes qué? quisimos conseguir un patrocinador mandamos un pdf nos dijeron que no portal, portal y portal y ahora si vas con una asesoría y dices oye ya intenté esto no me está funcionando ¿cómo lo mejoro? entonces ya ya va sobre una idea en particular que eso es mejor a llegar quiero hacer dinero pero no sé cómo y no he empezado nada porque entonces al menos que le echemos cinco horas de asesoría pero todo va a quedar también en hipotéticos porque bueno puedes intentar esto puedes intentar esto puedes intentar esto y otra vez hasta que vayas y lo intentes vas a regresar con información para poder tomar mejores decisiones entonces pues digo que pueden ser las dos lo que sí se puede hacer es una asesoría previa como para establecer ese plan ¿no? para decir ok de todas las vías que existe para monetizar o para lanzar algo ¿cuál creemos que es más viable en este momento? ¿no? por el tipo de audiencia por lo que hemos venido platicando hasta el momento por nuestra expertisa o relevancia o presupuesto y entonces ahora sí o sea junto con la asesoría lo puedes rebotar estableces ok vamos a irnos por este canal y ahora sí ejecutas oye si funcionó no funcionó o funcionó pero le faltó esto o lo otro y ahora sí puedes o tú solo corregir o volver a pedir un tema de asesoría pero otra vez tienes que ser alguien que entiende el tema del negocio no alguien que sea famoso es un error que cometen muchas personas asumir que la gente que tiene mucha audiencia la tiene porque lleva una estrategia detrás en ocasiones sí en ocasiones el tal el quien de la cara no tiene la estrategia la tiene la productora detrás y en ocasiones es gente que a lo mejor era famosa por otra cosa y le dijeron haz un podcast entonces ahora hago un podcast pero sigo sin se lo se va a traducir a ti porque la razón por la que la siguen a esa persona es porque ya era famosa antes no porque fue generando una audiencia en particular a través del podcast entonces no no es el mismo el mismo este no se convierte igual yo lo que haría sería buscar a alguien que empezó como tú y cómo le hiciste para poder crecerlo para yo hacerlo en mi nicho ejemplo por ejemplo un ejemplo que se me viene a la mente ahorita hay un cuate que se llama Omar Educación Financiera ese cuate lo encuentran en YouTube él empezó hace un año o dos ya creo que empezando pandemia yo lo vi en sus primeros videos me lo topé por accidente y es una persona que empezaba sus videos el video no tenía la calidad no tenía el nivel de grabación producción pero la información ahí estaba la carnita ahí estaba a su estilo y desde el principio para quien estuvo en Insiders aquí de Dementes les decía chequen a este cuate va a crecer este cuate le va a ir muy bien y hoy es uno de los youtubers en tema de finanzas más populares en México pero él empezó de cero él no era famoso él no tenía una audiencia a él le puedes preguntar oye cómo le fuiste haciendo ¿no? un Tech Santos que habla de tecnología en YouTube él le puede preguntar oye cómo le estás haciendo no sé si eres asesoría o no yo empecé de cero de mente yo tenía un trabajo Godín dije vamos a hacer esto y hice ciertos pasos para generar una audiencia y generar un podcast con con quisiera dinero pero entonces yo buscaría un perfil así o sea que te puedas asesorar la parte de pues estrategia y tácticas y cómo irlo llevando poco a poco si no soy famoso ya este pero bueno pregunta Arturo ¿tienes más audiencia en el formato de video o solo audio? ahorita tenemos más audiencia en audio porque pues es donde empezamos porque el formato del podcast se presta más para que lo escuches en audio si fuera un podcast de comedia pues en la comedia también entra mucho el tema de las expresiones de la cara de los gestos entonces es es más atractivo verlo en video ¿no? cuando son conversaciones casi casi que pudiéramos estar todos sentados todo el tiempo así platicando sin movernos y se entiende se comparte el mensaje se entiende el mensaje entonces y el tipo de audiencia que tenemos es gente que lo escucha cuando va al trabajo en su mayoría ojo hasta hace un año y medio es gente que lleva a la oficina que lo usen traslados que va al gimnasio entonces por lo general lo están escuchando solamente y es la mayoría ¿no? es un ámbito de negocios ¿qué ha pasado? empezamos a subirlo a YouTube y empezó a traer una audiencia distinta ¿no? hay algunos que son similares pero hay mucha gente nueva y que también lo escuchan que a lo mejor es gente que tiene YouTube en su televisión o en su Smart TV y están desayunando y lo ponen o están en la oficina lo ponen en la sala de juntas o están diseñadores que están en YouTube en su computadora y lo ponen no precisamente que lo están viendo pero que los acompaña pero ahorita la audiencia en su mayoría es en audio yo creo que tenemos un 80% en audio y un 20% en video si ahorita ven el canal de YouTube y ven los videos pues eso sumen un 80% adicional y eso es más o menos lo que tenemos en audio este porque también son episodios de dos horas entonces un video de dos horas no cualquiera no quiere decir que no esté bien hacer video el video funciona chido para otras razones que es más como de descubrimiento hay mucha gente que nos escucha nos descubre en YouTube y luego ella se mete a su plataforma de audio y lo escucha ahí ya constantemente ok nos cae creo que cinco minutos no sé si hay alguna otra pregunta o si ya estamos sobre el tiempo Eli vamos súper bien de tiempo agradecerte primero más que nada por el tiempo por darnos estos consejos acerca de cómo iniciar en el podcast y pues aprovechar cómo te podemos encontrar en redes dónde te podemos contactar para seguir platicando acerca de todos estos consejos este camino que tú has recorrido para poder llegar hasta acá perfecto este mira en redes me encuentran como diego barrazas twitter instagram o como arroba mentespodcast y pueden descargar tenemos un pdf que hay traspasos es dementes si entran a dementes punto mx diagonal cinco errores tenemos un pdf donde vienen los cinco errores un ebook con los cinco errores más comunes que hacen las personas cuando están empezando un podcast los cargan gratis y lo pueden seguir viendo yo digo que hagan eso más que seguirme en redes vayan a esto descargan el ebook y de ahí los puede llevar a más cosas que estamos haciendo perfecto muchísimas gracias diego y bueno si por ahí algún talento tiene otra pregunta tenemos tiempo para una preguntita más si no pues ya diego nos acaba de dejar sus redes sociales en donde lo podemos encontrar también en donde lo podemos escuchar con dementes podcast que pues es su proyecto y pues de nuevo agradecerte mucho por compartir hoy con los talentos estos hacks esta trayectoria que tienes y todo el conocimiento que tú has adquirido a lo largo de estos años gracias estamos por relanzar el curso de podcasting si alguien quiere entrarle manda un mensaje por instagram y les mando la información todavía no está público pero es un curso en el que no te enseñamos nada más cómo ponerlo en público sino justo todo ese tema de la estrategia la ley editorial de cómo monetizar cómo crecerlo y demás entonces si me interesa me sigue en instagram como arroba diego barrazas arroba mentespodcast si no se encuentra le manda un mensaje y por ahí les damos la información ¿sale? piden el link en el chat si Omar dementes.mx diagonal 5 errores pues ya está Elisa no sé Elisa pues agradecerte mucho gracias Diego por tu tiempo por la participación gracias talentos por estar aquí hoy escuchando a estos grandes creativos y creativas que están cambiando la industria ¿sale? Gracias.